El agua es un tema muy sensible, lamentablemente hay municipios que sufren de ausencia de vital líquido constantemente y es algo que se debe visibilizar para buscar las mejores soluciones posibles. Vimos recientemente una denuncia del municipio de San Juan de Estadeo, del consejo municipal, donde se dañaron unas mangueras, parte de la infraestructura del municipio, y allí hay algunos problemas con el acueducto que vamos a buscar visibilizar, incluso con los compañeros de la Asamblea Nacional, hemos conversado para llevar este tema a la Asamblea Nacional por medio de los diputados que representan al Estado Táchira, a los efectos de que el gobierno regional también mire lo que está pasando en esta Venezuela profunda, que a veces la diatriba, los constantes sucesos y la constante conflictividad puede hacer que estos problemas se olviden o se engaveten y realmente necesitamos comenzar a buscar soluciones de cualquier tipo, sea con presupuesto nacional o incluso con ayuda internacional, de organismos internacionales.